Vamos a tener la primera charla del día en vivo y exclusivo porque estamos aquí en Deportes Central y seguimos bien de cerca a nuestros deportistas y vamos a tener la posibilidad de hablar con Fermín Wingerter, representante de la selección argentina de básquet adaptado que además es el único jugador que participa en la NWBA que es la liga de Estados Unidos así que bueno primero que nada seguramente estás en Paraná, seguramente estás en tu Entre Ríos Natal Fermín te mando un abrazo grande, gracias y bienvenido a Deportes Central Hola, ¿cómo andás Dani? ¿Todo bien? Un saludo para todos ahí Bueno, bien, 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 descansando me imagino ahora recién comentábamos que participás de la liga estadounidense nada más y nada menos siendo el primer argentino y en la actualidad el único que además está estudiando con beca universitaria allí en los Estados Unidos, antes de pasar a lo que pasó con Cilsa Santa Fe donde tuviste muchas emociones, contanos un poquito eso y presentanos un poco este panorama Bueno, sí, yo desde agosto estoy jugando ya en la liga estadounidense volví ahora para la fiesta, bueno, volví el 16, el 15 que fue la final con Cilsa Santa Fe que bueno, pude llevar y llegar digamos y bueno, ahora ya el jueves me vuelvo para allá así que disfrutando los últimos ratos acá en suelo argentino ¿Y cómo es la característica de esta liga universitaria, Fermín? Porque acá se conoce más con diferentes jugadores que desde el año 2000 han jugado en Europa en los diferentes países, pero de Estados Unidos se conoce muy poco así que vos como punta de lanza, ¿qué nos podés contar de las características de esta liga? Sí, bueno, es una liga muy competitiva, tiene digamos cada universidad como es característico en las ligas de Estados Unidos tiene sus equipos digamos de distintas disciplinas y bueno, está la liga de la NWBA Intercollege que es la liga interuniversitaria que es en donde yo juego, estoy con el equipo Southwest Minnesota y bueno, es una liga muy competitiva está buena porque tiene muchas personas que están estudiando digamos y son jóvenes, entonces tiene sangre así joven entonces son todos bastante rápidos y bueno, hay buen nivel, una linda competitividad para bueno, mejorar digamos y hacer un, yo le llamo como un paso intermedio antes de irse para Europa digamos que bueno, es la mejor liga del mundo Fermín, sí, perdón no, no, te quería preguntar justamente eso que más allá de ser un paso intermedio tal vez tal vez no y de tus deseos seguramente de jugar en Europa como ya alguna vez lo hemos charlado digo, hay también una decisión de vida que es tu estudio, ¿no? que contanos un poco qué fuiste a hacer aparte de jugar al básquet Sí, sí yo estoy estudiando allá estoy estudiando la carrera de finanzas allá en Estados Unidos es muy común digamos mixear el deporte con el con el estudio entonces en la universidad te dan un montón de herramientas y un montón de facilidades que te permiten llevar a cabo digamos tus entrenamientos de alto rendimiento o sea, en una buena cantidad por día y por semana digamos mientras llevas a cabo digamos tus clases y el estudio digamos y las cosas respectivas digamos del estudio, las tareas, los trabajos y todo lo demás así que sí estoy estudiando allá también y bueno, estoy becado allá y jugando o participando en el equipo digamos de básquet sobre silla de ruedas de la universidad Y hablabas también de que sentís que estás dando un salto de calidad en este paso intermedio para lo que sería jugar en Europa, ¿no? ¿Qué diferencias podés notar de lo que es esta liga universitaria en Estados Unidos con todos chicos jóvenes con respecto a lo que es la liga de básquetbol adaptado que tenemos aquí en Argentina? Bueno, hay algunas diferencias en cuanto al reglamento como es una liga interuniversitaria y hay muchos jugadores que están digamos también aprendiendo un montón de cosas en sus, digamos, carreras deportivas tienen un sistema que son, por ejemplo en vez de ser 8 y 24 segundos son de 10 y 30 por ejemplo es un poquito más y después, bueno después es básicamente todo más todo igual, digamos el reglamento es igual ah, bueno tienen tiempos muertos que lo puede pedir el jugador también pero básicamente es todo, digamos en cuestiones de reglamento es todo igual lo que tiene es esta diferencia es que te digo, ¿no? hay muchos jugadores jóvenes porque, bueno es una liga universitaria entonces la mayoría de los jugadores que están estudiando son jóvenes y bueno, después hay muchos jugadores que participan digamos que están becados en distintas universidades y participan también sus seleccionados digamos como fue en mi caso digamos y también el caso de un montón de otros hay muchos jugadores de la liga de Estados Unidos que participan en la liga esta interuniversitaria de la selección de Estados Unidos perdón y bueno eso lo hace bastante competitivo y bastante un nivel bastante bueno digamos bueno Fermín y ya que está contamos también a nuestra audiencia que nos está mirando estamos charlando con Fermín Wingerter favor de la selección argentina de básquet adaptado que además fue campeón hace muy poquito en Concilsa Santa Fe cumpliendo bueno un objetivo que hacía muchos años que no se le daba al club santafesino volviste como un refuerzo si bien sos de la casa volviste como un refuerzo de lujo para ese Final Four que se disputó en Córdoba contanos un poco también cómo se dio y cómo se festejó también en Santa Fe un equipo tradicional de la liga de la primera división de básquet adaptado pero que hacía muchos años que no conseguía el título si bueno la verdad que una alegría y una una suerte digamos de haber podido volver y bueno ayudar al equipo ahí a todos mis compañeros que ya se venían preparando digamos fuertemente durante el año que ellos también me den el lugar para para venir y jugar digamos con ellos competir con ellos y poder bueno alcanzar digamos el campeonato y no qué sé yo sensaciones y demás nada una alegría también era muy especial porque era el último digamos torneo o partidos digamos de nuestro capitán que era Mario Domínguez que es un jugador digamos histórico histórico de la selección argentina y bueno de la liga argentina también y bueno nada fue muy especial la verdad que festejamos todos juntos bueno ahora hace poco hicimos una una comida así para para festejar juntos la verdad que fue una alegría muy muy grande porque hacía varios años que el club estaba ahí peleando y peleando y no lo podía conseguir yo estuve el año pasado y quedamos segundos así que bueno nada una gran alegría que trajimos la copa para casa y por fin bueno pudimos romper ahí ganar la SILSA a Buenos Aires por un montón de puntos y bueno la verdad que fue un gran fin de semana y Fermín además el 2023 de haber hecho historia con este campeonato de SILSA también con tu ida a esta liga universitaria fue el año en el que jugaste el primer mundial con la selección argentina y también tu primer juego para Panamericano absoluto con el seleccionado bueno cuál fueron el balance general que pudieron hacer teniendo en cuenta que los resultados no acompañaron como tal vez se esperaba con la selección si bueno yo estuve participando en el mundial en el Panamericano no quedé entre los 12 pero si que se yo el rendimiento te hablo del mundial bueno no fue la verdad que no tan bien quedamos 11 pero bueno yo me llevo un montón de otras cosas también como jugador digamos que bueno fue mi primera experiencia del mundial y demás nada fue es increíble poder estar ahí compitiendo con los mejores del mundo digamos y bueno pude tener algunos minutos ahí y bueno yo creo que como selección hay mucho que reflexionar y seguir trabajando digamos en cuanto a los rendimientos digamos que tuvieron bueno en el mundial y después quedaron cuartos en en el Panamericano que no les permitió o sea no les permite pelear a Argentina por los Juegos Paralímpicos porque tenían que quedar al menos tercer lugar digamos así que bueno nada yo creo que hay que seguir trabajando hay que seguir mejorando hay un recambio también en la selección argentina que bueno es importante digamos mencionar que estamos en un proceso de recambio y bueno yo creo que es eso nomás es la única opción hay que seguir trabajando seguir entrenando y aprendiendo cosas y bueno espero que los próximos torneos sean mejores para la selección bueno y por último si bueno Charmando justo me acordaba por ejemplo del sudamericano aquel donde te raparon a vos a Javi Rodríguez no me acuerdo si alguno más habían rapado que eran los primeros su primer competencia internacional con la selección mayor bueno el caso de Brian Bordón Lucas Silva también que está jugando en Europa digo hay una camada interesante digo como ves vos no solamente a nivel grupal sino también a nivel individual bueno tu carrera en la selección argentina digo cuáles son tus objetivos de acá al corto y mediano plazo bueno mis objetivos que se yo son siempre seguir mejorando ahora voy a seguir en Estados Unidos entrenando muy fuerte con una competencia bastante alta esta parte del campeonato digamos esta parte del año y en cuanto a la selección nada siempre trabajando en paralelo para yo voy a seguir trabajando para bueno volver a integrar la selección para para volver a ganarme el lugar de vuelta así que nada estaremos trabajando en base a esos objetivos y trabajando muy duro digamos desde allá y y bueno con el objetivo de poder bueno ahora está el sudamericano el año que viene con el objetivo de poder integrar el equipo poder ir y poder digamos ayudar en lo que en digamos para que la Argentina le vaya bien no dudamos que será así Fermín gracias por este ratito gracias por ser la punta de lanza de los argentinos y las argentinas allí en esta liga universitaria de básquetbol sobre sillas de ruedas en Estados Unidos y fue un placer tenerte este ratito en Deporte B Central bueno muchas gracias a ustedes les mando un abrazo grande que anden bien un abrazo un abrazo grande saludos a toda la familia Wingertes que siempre está prendido lo acompaña Fermín a todos lados